¡Hola gente! Señoras y señores, bueno, nuevamente vengo por aquí por las calles de New York City y bueno, acabo de salir de ahí del skylight que es maravilloso y quería mostrarles algo que me llama mucho la atención de la ciudad que es muy bueno, es que hacen los new yorkinos con la basura yo nunca había visto esto porque bueno yo vivo en una ciudad que Miami uno tira las cosas por el pero aquí la gente tira todo en la calle a partir como de las 6 de la tarde parece porque miren por ejemplo allá tenemos basura tenemos basura y tiran absolutamente de todo, es algo maravilloso miren esto, tú puedes tener, vas ves por la calle tienes mira, caños, microondas, cajas todo, todo, todo tipo de basura, mira, tienes sillas allá también tienes muebles, miren allá si se pueden ver los muebles, heladeras en cada esquina está lleno de basura, o sea en cada entrada de edificio yo no sabía que lo hacían tan así, nunca lo había visto tan así, pero la verdad que tiene si usted es alérgico a la basura o le da asco, todo esto no venga, miren esto miren, tienes azul para reciclar, esta no sé que tiene o sea, esto uno no lo ve en otras calles como la quinta avenida y eso, pero en las calles que están por ejemplo, yo ahora estoy en la calle 30 y estoy rumbo a la 8 y miren, ven, está lleno, 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 lleno de basura y por todos lados, allá miren también, tienen sofás, tienen absolutamente, tienen, miren acá hay algo maravilloso tienen colchones, ahora les muestro, miren el Madison Square Garden está ahí atrás, lo ven ahí está el Madison Square Garden y ahí todo, miren, tienen un colchón también bueno, o sea, ven vieron de una forma, no sé si fácil de tirar la basura o algo seguramente la vienen a recoger más tarde no creo que la dejen ahí muchas horas pero bueno, si vienes a Nueva York también recuerda que está esto no le das caso a esos youtubers que te muestran nada más que los fan, 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 fan y del Central Park y todas esas cosas por ahí eso también es parte de Nueva York así que, nada, enjoy miren, ahí está, ven, ahí está el Madison Square Garden bello, divino y está las calles del costado está llena, llena de basura nunca lo van a ver en las principales ven, por ejemplo, aquí estoy en la 30 y la avenida 8 y ahí no hay pero bueno esto es parte de Nueva York así que, ya saben vamos a ver qué más encontramos en esta ciudad